¡Qué pedo cabrones! Ya estamos en una nueva partida de GTA Online y esta vez traigo un corre o te atropello. A huevo nos toca, de momento nos toca ser los conductores, así que está bien para conocer el parkour. Somos 3 contra 2, espero se vayan uniendo más gente durante las próximas rondas, pero bueno. Mientras nos toca matar a estos dos güeyes que están ahí, ahí, ahí. Entonces bueno, yo creo que ya muchos saben de qué trata esto. Vamos a pasar por aquí para intimidarlos, eso es. Bien, 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 bien. De momento no salen los cabrones. ¡Ah, amigo! Es que hay un montón de obstáculos ahí. Vale, vale, es como un... es un corre o te atropello, pero con parkour, ¿vale? Así que es muy difícil para los corredores, porque encima de que nosotros los podemos matar, se pueden matar ellos mismos con el parkour, ¿vale? Entonces hay que, hay que saber jugar. Vale, de momento un colega de mi equipo se suicida. ¡Uy, papá! ¿Hago trampas o no? No, 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 no voy a hacer trampas, mejor o sí. No, 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 de momento no. Vale, vale, de momento no, no quiero hacer trampas, no quiero ser el tramposo aquí. Vale, un cabrón se suicidó de nuestro equipo. No sé cómo te pudiste suicidar, Brian Funk. Si me estás viendo, la verdad es que no sé cómo pudiste hacerlo. Vale, vale, esos güeyes están avanzando, van lento, van lento por los obstáculos que hay. Y, bueno, vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Un güey se fue de su equipo, o sea, estamos muy disparejos. Espero y... ¡Ay, cuidado, amigo! ¡Te caes! No, no se cayó, no se cayó. ¡Increíble! ¡No se cayó! Vaya, más increíble que mi carro no explotase ahí. De momento, de momento no he tirado a nadie. De momento, pero... Ahorita voy a empezar a tirar a la gente. Eso es... Eso es obvio. Eso es obvio. Espérate que me ponga bien. Vale, vale. De momento, mis compañeros no sé qué están haciendo. ¡Ay, papá! Un tal Coder Boy hizo trampa. Pero yo quiero matar a este güey antes de que Coder Boy venga. ¿Dónde está este güey, por cierto? No sé. ¿Dónde está escondido este güey? Venga, venga. ¿Dónde está? Está fuera del radar. Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¿Dónde está este güey? No, no, no. Es que se puso fuera del radar. Entonces, no sé dónde está ese güey. Pero siento que se lo va a pasar. Si mi compañero no lo mata. Vamos a ver. Ah, huevo. Ya lo mataron. Ah, huevo. Ya lo mataron. ¡Ah, huevo! Bien. Ronda ganador. Vamos a ver si la gente se une. Porque... Tres contra uno se me hace algo... Algo muy, muy malo. Emanuel... Corse Emu... Cabrones, ya comenzamos la segunda ronda. Vamos a ver si se puede o no se puede... Ganar esta rondita. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. Se volvió suicidio. Se volvió suicidio. ¡No! ¡Adiós, adiós! ¡No! Se están matando. Se están matando. Quedo yo, cabrones. ¿Eh? Quedo yo. Quedo yo solo contra... Un güey... Que no sé qué tan loco esté. Pero... Quedo yo solo. ¿Vale? Entonces... Vamos a ver si nos puede matar o la libramos. ¿Vale? De momento, de momento, mis compañeros son un poco tontuelos y se cayeron. Pero no importa, no importa. Vamos a ver qué tal nos va a nosotros. ¿Vale? ¿Qué tal nos va? ¿Qué tal nos sentimos? Venga. Ahí viene este güey. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, John Ruiz! ¡Ay, papá! Mi cerca, mi muerte. Venga. No, súbete. Aquí ya no me puede dar. Saludos, crack. Vale, vale. Ese güey... Ese güey va a hacer trampas. Hijo de su madre está haciendo trampas. Ya está, ya está, ya está. Si se queda ahí, va a hacer trampas, ¿eh? Como no le apuremos el paso, va a hacer trampas ese güey. Brinca, eso es. No, 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 no. Dime que llegas. ¡No! ¡Puede ser! ¿Por qué brincante? Todo por la presión. Ese güey fue el culpable. Ese güey fue el culpable porque... Tenía la presión encima, chicos, de que ese güey iba a hacer trampa. Ahí va a llegar a los jets antes que yo. Y eso no es correcto porque quienes debemos de llegar a los jets... Somos nosotros. O sea, los corredores, a huevo. ¡Cabrones! Ya estamos en la revancha. Y sí, escogí la misma... El mismo terreno de juego, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se me haría justo... No se me haría justo otro, 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 este... Otro mapa, ¿vale? Me gustó este, me gustó este. Y quiero pasármelo. Quiero pasármelo como corredor. No como auto haciendo trampas. Y bueno, espero y no se caigan estos güeyes. Porque ya saben, el inicio, el inicio es muy troll. Es el más troll que he visto en los corres o te atropello. Venga. Vale, Brian Fong se suicidó. No sé por qué, Brian Fong. ¿Qué te pasa hoy, crack? Venga. Pasamos aquí como para darles miedo. Bueno, darle miedo porque ya nada más queda uno porque el otro se murió. Venga, 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 mire, 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 mire. Cuidado, crack. Uy, cerca, 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 vale. Vale, de momento este güey controla, ¿vale? Este güey sabe jugar chingón. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Uy, 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 bien, bien, bien. De momento, de momento. No las lía, ¿eh? Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, crack. Cuidado. Lo peñizqué, ¿eh? Lo peñizqué, lo alcancé ahí. Lo alcancé a tirar. Ven, 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 crack. Se subió, se subió. No, no, no voy a hacer trampas, no voy a hacer trampas, ¿vale? No soy así, no voy a hacer trampas. No quiero que hagan trampas tampoco, cabrones. En verdad, se los pido. No hagan trampa, hijos de su madre. ¿Por qué? Porque las trampas son cosas malas. Y se van a ir al infierno por eso, ¿vale? Entonces, vamos a no hacer trampas. De momento este güey va corriendo ahí todo feliz. Venga, 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 crack. Uy, no, no, no. Se lo pasa, ¿eh? Se lo pasa. Como se lo pase, yo me parto el pecho. Pero no las lía a todos, ¿eh? No las lía. Venga, 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 venga. ¿Se cayó? No, no se ha caído, no se ha caído. Ojalá mi compañero lo tire de una vez. Porque está complicado. Mi compañero ojalá y lo tire. Venga. Vamos, vamos, vamos. ¿Lo tiró? No, no lo tiró. Ahí está el güey. Ahí está el güey. Ya lo vi. No se lo puede pasar este güey. No, no, hijo de su madre. Se lo... Se lo pasó, ¿eh, chicos? Se lo pasó. Ya está, ya está. Ya perdimos. Ya perdimos. Ya va a agarrar un avión y nos va a hacer tras, tras. Y, bueno, ya saben. Esas cosas que se hacen cuando tienes un avión de combate contra carritos y defensos que no la merecen. Por aquí no sé por qué no se pueda subir. Bueno, bueno, sí se puede. Pero es un poco troll. Vale, sí se puede. Sí se puede subir. Pero no es... No está acondicionado perfectamente. Uh, ya empezó a matar este güey. Ya empezó a matar este güey. Que me dé, que me dé. Venga, mira, voy a tratar de hacer trampitas ahora sí. ¡Uy, qué buena, eh! ¡Qué buena! No se la esperaban. Venga, voy a tratar de llegar a los jets. Venga. Llego, llego, llego. No, no llegué. No llegué, no llegué, no llegué. Venga, venga, me recupero. Me recupero, me recupero. ¡Uy! Esa bomba, eh. No, 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 crack. ¿Qué dicen? Si les gano... Si le gano... Si llego a los aviones y... No, no creo, porque no me va a dejar coger uno. Me va a matar en menos de lo que canta un gallo. Y aquí voy a volcar. ¡Ay, papá, venga! Voy a llegar. Tengo que llegar ahora. ¡Uy! Cerca, cerca, cerca. No, no me va a matar en cualquier momento. Me va a matar en cualquier momento, cabrones. Y voy a perder. Tiró... Tiró una boya de esas cosas. Venga, 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 venga. Mátame, cabrón. Mátame, güey. Mátame, venga. ¡Ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me está esperando ahí. Me está esperando ahí ese güey. No, me mató. Me mató el hijo de su madre. ¡Me mató el hijo de su madre! Pero no importa. Nos toca ser corredores, cabrones. Lo más divertido del pinche mundo. Nos toca ser corredores. Y vamos a ganar. Me siento muy motivado. Vamos a darle continuar. Venga. Carga, maldita nove de Rockstar. Que se tarda mil horas. Ya empezó, cabrones. Ya empezó. Ya estamos de nuevo aquí en la segunda ronda. Ojo, porque le puse quien gane tres rondas. Gana la partida. Entonces, tenemos que ganar tres rondas. Vamos. Vamos, crack. Ojalá las ganemos seguiditas. Él va ganando. Van ganando una, aquellos güeyes. Adiós, mundo, pueblo. Ya nunca te veré. Les digo que este es el inicio troll. Por poquito, por poquito. Pero no, eh. Venga. Ya estoy aquí arriba, cracks. Ya estoy listo para competir. Voy a guardar esto. No me fío. Exacto. No me fío de esa cosa. Que es una herramienta. No. Ya llegó un güey a las. ¿Llegó o no llegó? No, no ha llegado. O ya llegó. Dime que no ha llegado. Vale, no ha llegado. Pensé que habían llegado los aviones que había hecho trampitas. Como suele suceder. Uy, de momento este güey ahí pasa todo embalado. Bien, 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 bien. Me lo voy a pasar. Me lo voy a pasar. Venga. Vamos, vamos. Hay que aprovechar que están en el suelo. Bueno, que ahora ya está en el suelo. Cuidado porque si se queda aquí un güey atorado se lo puede pasar fácil. Fácilmente. Venga, eso es. Venga, eso sí. Ahora sí. Ahora sí di un buen brinco. Y bueno. Ahora sí no me caí. Estoy cerca de las armas, cabrones. Pero aquí viene este güey. Brinca, güey. Uy, cuidado, cuidado. Que se queda. No, se quedó este güey. Se quedó este güey. No. Vamos a matarlo. No. No. Vamos a matarlo. Mátalo. Esto es Ruiz. Esto es Ruiz. No. Me mató. No. Me mató. Hijos de su madre. Tramposos. Vamos dos rondas perdiendo, cabrones. Esto no puede ser. Venga, no. No puede ser. No puede ser. Vamos perdiendo dos rondas. Dos rondas. Y no puede ser, cabrones. No puede ser. La verdad que no puede ser. Tenemos que ganarles, al menos en esta. Si ganan estos güeyes en esta, ya ganaron la partida. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahí está mi jugador, todo preocupado. Si vieron su cara ahí como de, no mames, me van a ganar. Nos van a ganar. Lo vamos a perder. Nuestro orgullo. Nuestros carros. Apostamos hasta las mujeres. Nuestras mujeres. Entonces, vamos. Vamos a ver qué tal. Vamos, Daniel. Yo confío en ti, crack. Crack. Venga, vamos a esperar a estos güeyes. Vamos, cracks. Venga, Brian. Brian no se ha movido. No se vaya a quedar ausente ese güey. Parece que sí se va a quedar ausente. O no, o no sé. No se ha movido. Parece que fue al baño ese güey. Pero bueno, vamos a intentar matarlo porque... No se puede así, cracks. No se puede así. Vamos. Ya se cayó. ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese güey? Sigue ahí en el inicio. Ah, se quitó lo del radar, yo creo. Pero sigue marcándome en el radar. Uy, crack. No, 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 no. No cogí fuerza. No cogí fuerza. Venga, 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 venga. Rápido, rápido. Que está escapando. Se está escapando, Edson Ruiz. Apúrale. Vale, vale, vale. Apúrale porque... Ahí está mi compañero. Venga, mátalo, crack. Vamos, Daniel. Daniel, confiamos. Confiamos todos en ti. Venga. ¿Dónde va ese güey? ¿Dónde va ese güey? Vale, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Crack, adiós. Adiós a tu casa, güey. Tú, lechita, ya a dormir, papá. Venga. Eso es, cracks. A huevo, ganamos la ronda. Ojo, vamos 2-1, 2-1. Quien gane 3, gana. Vamos, dale continuar, güeyes. Denle continuar. Que quiero, que quiero ya correr. Tengo esas ganas de correr y de pasármelo. Porque estoy, estoy muy cabreado. Todo muy cabreado con el güey que me mató. Un tal Coder Boy. Un tal Coder Boy, vale. No, no, no. No me lo puedo creer. Voy a correr, voy a correr y voy a ganar. Así va a ser. Ya de momento las cajas las tengo ya dominadas. Y yo creo que lo demás es fácil. También lo difícil, lo más difícil del parkour sería cuando tienes que brincar donde me la pegué. Venga, crack. Vamos. A ver, ¿quién va primero? Porque luego nos bugueamos. Yo voy primero si quieres, güey. No hay pedo. No, 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 no. No puede ser. No puede ser, cabrón. ¿Cómo te caíste por ahí, güey? Neta, ¿cómo te caíste por ahí? Uf. No, pensé que había una caja ahí, chicos. Y... Y brinqué. Vale, vale. Ok. Iba a decir. Esperemos que Daniel se la pase. Pero bueno, no se la pasó. Cabrones, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse si aún no lo están. Y nos vemos en el próximo capítulo. Ta madre.